No te vayas Siempre fuiste el más blanco, el que nunca tuvo sarro No tuviste picadura ni una cola, nadie Y ahora, sin previo aviso te soltaste Ya no masticas nada como antes Brillabas cuando sonríeas y mascabamos pastillas Nos comimos cinco días, no paipillas con pureta Ahora no cinturas nada, no más de leche nevada Tal vez sea culpa mía, díme, díme, díme Podrías enrícate, ¿por qué te vas ahora? ¿Quién es el blanco? Amigo, por mí no te preocupes, voy a salir al cielo De los manos pronto llegaré a las cosas que comimos Nunca olvidaré, no a ver si se pillaron siempre te amaneceré Yo me olvidé, yo jamás te olvidaré En el cielo de los siete, sé que me acordaré Y ese más grato, mamá, la, 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 la Todos los días luego ya se quitan Odiente Amigo Odiente Amigo Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, 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 ¡Gracias!